Ya está a la venta el libro que nivelará sus emociones, Mis Píldoras para el Alma, escrito por Paula López Espinosa. Son 365 reflexiones que lo acompañarán todo el año y lo llenarán de inspiración cada mañana para vivir en serenidad y paz interior. Regale estos poemas para el alma un regalo perpetuo e inolvidable. Adquiérelo ya, de venta en Panamericana. ¡Gracias!